Volando voy Si tengo frío, busco a mi abuela Si tengo frío, busco candela y vola volando Volando voy, volando vengo, vengo Volando voy, volando vengo, vengo Por el camino, yo me entretengo Por el camino, yo me entretengo Señoras y señores Sepan ustedes, señoras y señores Sepan ustedes Hay que la flor de la noche, pa' quien la merece Hay que la flor de la noche, pa' quien la merece Volando, volando, volando voy Volando vengo, vengo Volando, volando voy Volando vengo, vengo Por el camino, yo me entretengo 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 Por el camino, yo me entretengo